Un panel que hemos tenido aquí en Bonn sobre el tema de resiliencia, vulnerabilidad. El Salvador ha presentado su experiencia de restauración de ecosistemas y paisajes. Hemos estado con el presidente de Palau, con un alcalde de una ciudad de Mozambique, otros ministros, discutiendo sobre el tema de cómo construir resiliencia, cómo gestionar financiamiento para experiencias como la nuestra. Un tremendo panel con grandes expertos que hemos tenido aquí en Boca. Bueno, miren, hemos visto los esfuerzos de los diferentes sectores y países. Hemos tenido aquí gente de trabajo humanitario, de ayuda humanitaria, y cómo el tema de reducción de riesgos tiene que vincularse a la protección de los ecosistemas. Hemos visto proyectos de un alcalde de Mozambique que ha rescatado un río y ha hecho un parque ecológico en plena ciudad para evitar las inundaciones. Hemos tenido al World Research Institute que ha hablado sobre la necesidad de que los esquemas financieros cambien y dejen de financiar infraestructura gris y prioricen en la infraestructura verde, que es la que protegerá las inversiones en el futuro. Cambio climático está aquí y ahora y hay que actuar ya, no nos queda mucho tiempo. El presidente de Palau dijo una frase extraordinaria, economía es medio ambiente y medio ambiente es economía. No podemos hablar de fortalecer la economía de un país si no fortalecemos su capacidad de proteger los recursos naturales, que son la base económica del mundo. Creo que el presidente Palau dio una lección diciendo, mi país, mi país protege el medio ambiente, porque es un tema económico, porque es un tema que supone el desarrollo sostenible. No puede hablarse de construir una infraestructura gris, puentes, carreteras, hospitales, cualquier cosa que se haga, solo tiene sentido si protegemos la infraestructura verde, la naturaleza que le rodea, que es lo que va a hacer que esta infraestructura persista y no se pierda como pasa año con año en nuestra sociedad. ¡Gracias!